El Real Madrid ha vuelto a demostrar que para este escudo y para esta camiseta nada es imposible. Tres Champions consecutivas y cuatro en cinco temporadas es consecuencia de un trabajo enorme basado en los valores del club. Sacrificio, entrega, compromiso, superación, respeto, humildad y solidaridad. Esta etapa de éxito que estamos viviendo es gracias a la unidad del madridismo. Unidad que nos permite tener una estabilidad que ha sido la base de nuestro liderazgo deportivo, económico y social. Estamos orgullosos de lo que este grupo está consiguiendo en estos años. Estos jugadores ya forman parte de la historia y de la leyenda del Real Madrid. Entre ellos, Luka Modric, que acaba de ganar el Balón de Oro después de conquistar también el premio de Vest como mejor jugador del mundo. Y que él representa perfectamente el talento y los valores de nuestros jugadores.